¡No rebasa! ¡La línea de fondo! ¡La bola suelta! ¡Gol! 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 ¡Álex! ¡No te puedes esperar! ¡Del Cádiz! ¡Gol de Álex Fernández! Si no rebasó ese balón la línea de fondo, el gol es legal, la asistencia de Negredo le pegó de aquella manera a Alex Fernández, casi se la vio encima el guardameta Juan Carlos y la pelota terminó rebasando la línea de portería, marca el Cádiz, minuto y medio segunda mitad en Montilivi, Girona 0, Cádiz 1 Bueno, vamos a esperar una repetición que nos saque de dudas, centro de Alejo, posición correctísima de Negredo que le ha comido la tostada a Bernardo, totalmente y el centro de la derecha desde la línea de fondo, yo no me atrevo a decir si ha salido del todo o no De todas formas, el defensa tiene que ir, no te puedes quedar parado tú y mirar En principio el árbitro lo acaba de confirmar como bueno, se llevó la mano a la oreja derecha y señaló el centro del campo dando el gol por válido ¿Se ha sacado? No, todavía no, pero en principio sí Lo da, lo da, es gol, es gol, ya está el balón en juego, 0-1 está ganando el Cádiz Pues entonces es que tienen en el balón El árbitro pide lo de siempre, que nadie invada el área Una cosa sí me da tiempo, pero no debería haber rechace, debería ser acción final de partido Pues están preparados para un posible rechace Va a pegarle Stuani, que está pisando la línea de cal del área grande Le va a pegar con la derecha, brazos en jarra Va el uruguayo, el dorsal 7 a la espalda Puede empatar un partido en el 55 Va Stuani, va Stuani, gol Gol, 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 gol ¡Gol! De Girona, Cristian Estuani Lo tiró ajustado al palo derecho Adivinó el lado Juan Aledezma Pero entró, empata el Girona 56 de la segunda Marca Estuani, Girona 1, Cádiz 1 Banquillo Joaquín Euforia total en Montilivis Se festeja como si fuera una victoria En el segundo tanto de Estuani Volvía después de la ritmia Volvía a jugar en Montilivis Y responde con un gol el uruguayo Para la locura de todos los aficionados Que se habían quedado que no eran todos No digo lo que pienso de Burgos Bengochea Porque no tengo abogado Y porque se me notarían un poco los colores Pero vamos, es que le ha hecho una faena Al Cádiz Alargando 8 minutos Y luego segundos a los 8 minutos El fin, se acabó 1-1 Se acabó el partido Empate a 1 Vaya partido El que hemos vivido en Montilivi Empezó marcando a... ¡Gracias! Gracias.